Sirvanme una copa, póngale tequila y tres chorritos de mezcal Dos de agua ardiente y te acepto el tonayán Hasta el oso negro lo que traiga, me da igual, me da igual Sirva sin parar, échele de todo lo que encuentre Necesito más, alcohol de botiquín también se puede calar Y si se nos acaba, hasta me tomo el aguarras La quiero olvidar Y si no se puede en el intento me quiero matar Voy a darme un sacrificio para que no llore más Y que le toque a un tipo que la sepa valorar La quiero olvidar Y si no se puede en el intento me voy a matar Pero a quien le pego si sus besos no voy a borrar Ay Diosito ya no puedo con mi vida Te la voy a regresar Ay chiquita Y yo soy tu Leonardo, hermano y reina La quiero olvidar Y si no se puede en el intento me voy a matar Voy a darme un sacrificio para que no llore más Y que le toque a un tipo que la sepa valorar La quiero olvidar Y si no se puede en el intento me voy a matar Pero a quien le pego si sus besos no puedo borrar Ay Diosito ya no puedo con mi vida Te la voy a regresar Amor Amor Amor